Hola a todas y todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar a los jóvenes. A través de las anécdotas que cuento. Para que comiencen a tomar conciencia. Estudien y trabajen para forjar su futuro un futuro digno. Alejense de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Les recuerdo que hoy por hoy cualquier persona puede caer a la cárcel. Y les puedo asegurar que si caen a la cárcel se van a arrepentir. Amigos les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. En youtuber como en instagram en donde. Me pueden seguir y enviar mensajes privados por alguna consulta que tengan. Amigos les recomiendo los siguientes. Canales carcelarios para que degusten sus oídos. El canal de rochito ater oficial el canal del chucho de la cárcel y el canal de sub cero de la cárcel. Muy buenos canales referidos a la cárcel. Pasen por los canales se los recomiendo. Este canal está auspiciado por todos mis suscriptores. Amigos hoy les voy a contar cómo vive en la cárcel. El hermano mayor de Carlos Tevez. Juan Alberto Martínez quien fue condenado a 16 años. De cárcel por el robo a un blindado y otros delitos. Esto sucedió en el año 2012 en la cárcel de Bauer. Yo estaba alojado en un pabellón población como un cuchillo largo. Estaba comiendo con los vagos y llega a la reja del pabellón. El hermano de Carlos Tevez. Juan Alberto Martínez lo recibe en limpieza. Ingresa al pabellón se acomoda y sale a la nave. A chamullar con los vagos. Nosotros en la cárcel le decíamos Juan Tevez. Ya todos lo conocíamos porque su detención fue muy mediático. Por ser el hermano mayor de Carlitos Tevez. Y como todo delincuente con principios y valores. Juan Tevez vivía en pabellón población porque tenía berretines. Y había salido con problemas de otro pabellón. Porque andaba moviendo la rama. O sea andaba peleando por su respeto y por su lugar. Así que yo me acerco a este muchacho para hablar con él. Y preguntarle cómo andaba su hermano Carlitos Tevez. Así que yo le pregunto che Juan. ¿Qué sabes de tu hermano? Y Juan me pregunta. ¿Qué quieres saber de mi hermano? Y yo le digo contame todo. Juan me contó toda la historia de su hermano Carlitos Tevez. Y también su historia la cual yo ya conocía. Bueno lo subimos a la mesa y se convirtió en nuestro rancho. Comíamos todos los días juntos con Juan Tevez y cinco ranchos más y yo. Bueno todo venía tranquilo pero en el pabellón. Había un par de pintas que se sentían mal. Conmigo y mis ranchos porque Juan Tevez comía con nosotros. Yo pienso que era por envidia porque no tenían otros motivos. Para sentirse mal con nosotros los pibes buenos y vagos del pabellón. Así que una tarde estábamos en el patio. Y uno de ellos conocido como el negro Darío de la Matanza. Se acerca y lo comienza a bardear a mi rancho Juan Tevez. Juan estaba haciendo ejercicio y se para y le dice. Dale gato negro enfiérrate que vamos a pelear. Porque a mi nadie me falta el respeto. Así que Juan arrancó su faca y lo sacó a la cancha a pelear. Estuvieron peleando como veinte minutos hasta. Que por allá Juan Tevez le da como cinco picotazos. Al negro Darío en los hombros y en las piernas. Y lo agarró a los planchelazos. Por el moño y por el lomo por rujil. Bueno pasó y a los días yo y mis ranchos estábamos comiendo. Y se acercan como diez pintas a querer acarancharnos. Era el negro Darío con sus ranchos peluches. Y estaba de Bartulo borracho y de corágil. Así que el negro Darío nos dice a nosotros. Ustedes manda de Hitler se creen los mejores. Juan se levanta y deja de comer y le dice no te bastó. La humillación que te hice pasar hace unos días. Por faltarle el respeto a un ladrón y por allá el negro Darío. Le arrancó faca a Juan Tevez. Para darle sin nada y Juan fue rápido y se alejó y arrancó su faca. Para pelear los peluches arrancaron su faca. Y nosotros arrancamos faca y se pinchó todo mal. Éramos siete cuchillos largos peleando contra diez de los cuales ocho. Eran peluches y dos andaban moviendo la rama. Así que estuvimos peleando como media hora. Hasta que por allá los hicimos tocar reja a los diez. A los cierrasos por el lomo y por el gorro y para fuera. Los hicimos patear la reja y los requebramos. Así que a mí a los días me sacaron de traslado. Juan Alberto Martínez Tevez cuchillo largo y atrevido. Después me lo volví a cruzar y ahí lo conocí a Carlitos Tevez. Y hasta jugué con él un partido en la cárcel. Pero eso se los voy a contar en un próximo vídeo. Porque esta historia continuará. Amigos si aún no se han suscrito los invito. A que se suscriban y toquen la campanita de notificación. Así son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de los comentarios. Opinen que les pareció el vídeo. Dame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando. A seguir consentizando a los jóvenes. Para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos.